Como sabéis, estamos todavía pendientes de lo que prometieron en el 2015, de lo de complemento específico, y hoy están los compañeros negociando con el ministro directamente en Madrid. Y desde aquí hemos convocado manifestaciones en toda España, y aquí estamos ahora mismo en la puerta de la campana, con todos los compañeros examinadores de toda Cataluña, apoyando esta reivindicación y esta negociación que se debe Madrid, esperando que hoy sea ya el día definitivo y que por fin hagan lo que acordaron en el 2015, y poder acabar con la reivindicación. Reivindicamos un complemento específico, que sabéis que los empleados públicos, aparte de todos los otros conceptos de sueldo, hay uno que de alguna manera va para reconocer el trabajo específico que hacen cada empleado en su puesto de trabajo. En este caso, con la DGT en el 2015 se llegó a un acuerdo de actualizar el complemento específico en base a las difíciles circunstancias de lo que es el trabajo de un examinador, en cuanto al tema del estar en la calle, la peligrosidad, la responsabilidad social, porque miramos porque toda la gente esté tranquila, sabiendo que todos los conductores que salen a la carretera nuevos son aptos para conducir, no son ningún peligro, y bueno, pues ahí estamos en esto, esperando que nos paguen este complemento específico, que es el que nos deben desde el 2015. Esperamos al final que hoy haya algo encima de la mesa que realmente pueda hacernos pensar que acabe la huelga. Realmente, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han estado por apoyar nuestras reivindicaciones, no solamente en el Parlamento, sino con incluso proposiciones no de ley en el Parlamento e incluso en la prensa, y bueno, esperamos que ya por fin este gobierno tan inmovilista del PP y tan sordo a las cuestiones de la sociedad, pues por fin se dé cuenta de que tiene que oír. Yo creo que las voces son suficientes, voces con razón, porque ellos mismos suscribieron un acuerdo diciendo que teníamos razón, y bueno, simplemente esperar que lo pongan en práctica.